Esta misma mañana la resistencia democrática iraní condenaba el atentado contra Alejo Vidal Cuadras y además pide una investigación profunda para hallar los culpables. La presidenta del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán ha sido quien ha hecho esta condena enérgica y ella ocupa el cargo de presidente del Comité Internacional en busca de la justicia. Esta mujer que vive exiliada en París, Rajavi, exigió una investigación profunda sobre el ataque para que los autores materiales e intelectuales sean procesados por este acto de terrorismo. Desde sus tiempos, como vicepresidenta del Parlamento Europeo, que les voy a recordar, tuvo lugar entre el año 1999 a 2014. Vidal Cuadras ha involucrado con las actividades del Consejo Nacional de Resistencia de Irán que promueve el fin de la teocracia islamista y el regreso a un sistema democrático. Desde luego ayer escuchábamos con fruición esta posibilidad, pero hay este comunicado. Creo que es importantísimo remarcarlo. Yo creo que hay que esperar a las investigaciones, pero desde luego, si esto fuese cierto, pues indica que el peligro del terrorismo islamista lo tenemos. Entonces, pues tienen que aplicarse a fondo nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, nuestros servicios de información y, por supuesto, tener muy controlada la inmigración ilegal que nos está viniendo. Sí, sí, estamos controlando que es una maravilla. Sí, pero yo iría más. Si eso es así, si se confirma que detrás de este atentado está Irán, el gobierno español tiene que pedir responsabilidades. Es decir, tiene que llegar a una... Es que no se puede permitir... A ver, esperemos las investigaciones. Evidentemente. Creo que es un poco apresurado. Vamos a ver. Hay mucha premura en elevarnos en estas conclusiones. Por lo visto, quien introduce a Irán en la sospecha es el propio Alejo. En el momento en que sufre el atentado, él dice efectivamente que es por sus vínculos con la resistencia frente a ese régimen teocrático criminal, el iraní, quien ha ordenado su asesinato. La policía ha descartado el robo o el atraco. Evidentemente era algo muy planificado. Él volvía de correr a su casa, como hacía todos los días. Es en la puerta de su casa un tipo que va con un casco de moto puesto. Lo hago para que la gente lo entienda, ¿no? Y que tenía otra mujer motorista esperándola después de pegarle el tiro. Alejo está vivo porque mueve un poquito la cabeza, porque ve lo que se le viene encima. La diosa Fortuna. Y gracias a eso, pues sí, la diosa Fortuna efectivamente no ha fallecido. Y entonces yo quería hacer la pregunta, ¿qué ha hecho Luis? ¿Qué pasa si estas investigaciones llevan a la conclusión de que el régimen iraní ha intentado asesinar Alejo Vidal Cuadras en suelo español? Porque esto es de una gravedad infinita de lo que estamos hablando. Y repito, si estamos hablando de Irán es porque el propio Alejo dijo en el primer momento, desde el primer momento que había sido Irán. Y se conoce como él ha apoyado a la resistencia. O sea, ¿qué va a hacer Sánchez? Y definitivamente Irán estuviera detrás. A lo mejor lo que hace es no hacer nada, como siempre. Y sobre todo sus ministros de Podemos. Claro, ¿qué van a hacer los ministros de Podemos? Que comienza su carrera política en Hispan TV, una televisión financiada por Irán. Y que todos conocemos sus nexos con Irán. Por cierto, nexos que también tienen que ver con la que tiene Rusia montada con Ucrania y con lo que estamos viviendo ahora con Israel que está persiguiendo al terrorismo de Hamas que también tanto gusta Irán.